Oye, ¿te suena? Él la controla, le separa de su gente, su familia, siempre la deja sola. Si él lo hace, es porque ella le da motivos, porque no tiene derecho a salir con sus amigos. La mayoría de jóvenes de 14 a 19 años conoce actos de violencia machista en parejas de su edad. ¡Paremos este ritmo! 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Diputación de Córdoba Ya ha comenzado en Fuente Tojar la segunda fase de las obras de mejora y ampliación de la Red de Aguas que se llevarán a cabo con cargo al Plan Provincial de la Diputación de Córdoba. Unas obras que cuentan con una subvención superior a 340.000 euros sin cargo al Ayuntamiento de la localidad, lo que supone un aumento de 170.000 euros más que en la primera fase. Ya se hizo una primera intervención, una primera fase en el cuatrienio 2008-2011. Y bueno, era muy necesario porque seguimos teniendo tuberías y saneamiento de agua de hace más de 50 años. Entonces, con lo que conlleva fuga de agua, con el problema que tenemos de aguas por la sequía, pues creemos que es lo más importante que tenemos que ir arreglando en nuestro pueblo. Y de hecho, así lo estamos haciendo, tanto con planes provinciales como con obras PER. Las calles que vamos a hacer concretamente, como decía, son Calle Carrera la Virgen, Calle Escaleruela, San José, Calle Trascortijos, Calle Alta, y se va a hacer también una pequeña intervención en la Calle La Cruz. O sea, lo cual supone una gran mejora en todo lo que, como digo, como la red se va a hacer, la parte de obra que se va a hacer es saneamiento, mejorar la red de saneamiento, bueno, cambiar esos tubos antiguos que hay de hormigón, de cemento, ponerlos ya de tubos en condiciones, como ahora deben de estar en todos los lugares, y el abastecimiento de agua a las viviendas, y con ello conlleva también toda la pavimentación de calles. El apoyo, sobre todo, para el soporte económico que necesitan los pequeños pueblos para infraestructuras tan importantes como esta que visitamos hoy, en obra, para poder tener estas instalaciones y estos servicios de primera calidad, porque da igual donde nazcamos o vivamos, pero la importancia es que tiene que haber un reequilibrio, y para eso sirve la Diputación, precisamente para reequilibrar esas necesidades y esas carencias económicas o técnicas que tenemos los pueblos pequeños. Hay pendiente una vía de comunicación, una nueva, un nuevo camino carretera, asfaltado, con un ancho adecuado para que los ciudadanos de Fuente Tojar, todos los que atravesen Fuente Tojar, y sobre todo para dar ese respiro, ese desahogo al polígono, sea una realidad más pronto que tarde. ¿Tienes una idea de negocio y no sabes dónde hacer la realidad? Benamejí te ofrece grandes posibilidades para iniciar tu proyecto empresarial. Benamejí, tierra de emprendimiento, un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía.